Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias. Ustedes dirán, ¿cómo estamos? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo surge la idea de volverte a encontrar el mundo? Pues mira, lo habíamos platicado a principios del año pasado, antes de que yo empezara mi conocido, que fue la última novela que hice, justo en el vero del 2011 nos juntamos para platicarlo, pero la verdad es que a raíz de la invitación que amablemente nos hicieron en el octavo del 2017, para estar con ellos en el concierto que vieran en el parámetro de los deportes en el mayo del año pasado, a raíz de ese evento fue que ya se cogió ese arroz, que lo habíamos platicado, pero este fue como el detonador, la respuesta del público fue maravillosa, fue un momento inolvidable para los dos, fue muy importante, y fue como ya nada más lo que necesitábamos para tomar la decisión, y esa noche estuvo en ese concierto Alejandro Avaroa, quien confió, quien fue la relación del público, y gracias a ese momento, a que acuerdos nosotros, pues para decir, yo quiero, ¿qué hago? ¿Es en serio? ¿O ahora nada más un evento único? Y a raíz de eso fue que todo surgió, y felizmente hoy, esta recuesta es una realidad. Alessandra, vamos a decir, ya hace el receptorio, fueron grandes éxitos, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de fresco en este proyecto? Pues hay muchas cosas nuevas, de verdad hay tres temas y éxitos nuevos, dos son bailables, dos son temas específicos, una es una balada, uno de los temas es una sorpresa, porque es de un gran compositor, un gran interpete, un chavo adorable y admirado por muchos, y sobre todo por muchas, el señor Luis Fonsi, que afortunadamente nos quedó un tema suyo, y los éxitos en el sentido de los cuentos tienen la mayoría con versiones nuevas, con arreglos nuevos, actuales, decorados, y eso hace que pues todo el show sea nuevo, sea diferente. Gracias. Bueno, mira, tenemos, gracias a Dios, hemos hecho muchísimos amigos a lo largo de estos años, y bueno, cada medio decidirá cómo tomarnos la imagen, lo que sí te garantizo es que nosotros vamos a dar todo, siempre a atender a todos los medios, a Dios y por haber, y bueno, cada quien haremos lo que corresponde en los diferentes medios, sobre todo las televisoras. Creo que es muy positivo, de hecho, tenemos las cuartas audiencias de todo el país, ¿no? En este sentido. Pues en este sentido nunca hemos tenido ningún problema, de hecho, en YouTube, en los reportajes, tanto de mensajeando como los de Primera Noticia, se mencionan a ambos, en los que me se ve, se ve a ambos, y afortunadamente hemos tenido el apoyo de ambas televisoras, y no siguen por qué es en Instagram. Y en la promoción, que tiene que ir físicamente, o sea, tú tienes que ir a la teca de inundar, chachos tienes que ir a la televisor de inundar, cuando pertenecen a las redes sociales, ¿qué va a pasar en este momento? Pues que vamos a ir a su televisor a promover los efectivos de la mejor manera. Exactamente, y es, espero que se arrupa, es muy importante acceder en radio, en radio de toda la República, tú sabes que para una pista es fundamental, entonces, partiendo del radio, de la gente, provincia, los medios impresos, también son muy importantes. O un implable de alguno de los dos. A la lección de la pasada, si él viene a cantar a la televisor, pues el muñeco está implable, es decir, no, no pasa nada, no reímos de la situación. Sustituir a Ale va a dar un cuño, pero bueno, ya lo dejaremos de entrar. Morir a la sañera que te hace conmigo. Exacto. Una sañera. ¿Qué es lo que se hace conmigo? Pues no tiene deca de caucidad, o sea que, vecindamente es por tiempo indefinido, nos hemos reunido primero porque lo deseamos, profundamente es un deseo nuestro, genuino, y segundo porque afortunadamente los fans, de vuelta, por ahora, los que han sido muy pacientes, pues no han salido durante muchos años, ya han seguido ahí esperando y hacia el cañón apoyando, y hemos recibido hasta el día de hoy, pues una respuesta muy padre a través de las redes sociales, y se siente como que a cualquier vez en nuestros fans empezaban esperando, entonces creo que es un encuentro muy deseado por nosotros y muy esperado con los fans. Aparte de eso, darle a los fans, todos los vacances que hemos tenido, o con mucho peor, hemos tenido experiencia, y entonces eso también se está reflejando arriba del escenario, desde los ensayos, bueno, desde la aparición en el Palacio de los Deportes con 9-10, y bueno, recordar que somos, para ser fundamental el movimiento de los noventas, esto con 9-7, la bahia, la muenia, del Dan, en México, y bueno, lo que le damos ahora a los fans, por supuesto, el Dan, las letras sencillas, de sentido supuesto, pero con sus versos, sus puentes, sus coros, o sea, no es nada más música, instrumental para bailar, seis horas en una discoteca, sino es esa combinación, esa sensibilidad de las letras, la voz de Alex, los teclados, la super banda que tenemos, tecnológicamente, estamos muy cubiertos, y sobre todo, muy apoyados, con toda la gente de producción, y sobre todo, con Guardia, en la obra, en estos momentos. Y por lo pronto, bueno, este regreso, con Zona, referencia, y los tres que más señalizos, pero ya vemos, qué pasa más adelante. No, en este presente, un buen estado. Ya hay, por posiciones ya hay, muchas, afortunadamente. Y yo creo que a partir de esta noche, se empezará a plantear la gira, ya con, concretamente con, lugares que se encuentran, y pronto nos vamos a conocer, pero sí, sí, hay muchas afortunaciones. Pero eso no te viene a estar a pensar, lo que sucede, no sea el medio, o el medio, o el medio. Sí, así es, viene aquí, viene Eduardo, viene Eugenio, viene la familia, también, para estar con nosotros, y, y, y te repito, lo más importante para nosotros, son, los fans, que vienen hoy, y, por supuesto, ustedes la prensa, que, se la pasen bien, que bailen, que se suelten el chombo, que disfruten el dan, de verdad, eso es lo que más nos importa. Es una noche muy, muy especial para nosotros, es nuestro regreso, después de, más de 10 años separados, como nos separamos en diciembre del 2001, así que son 10 años y 3 meses, y, claro, creo que van a estar aquí, la familia, la gente más cercana, los fans de Puerto Colorado, de Puerto Colorado, que fueron convocados, a través de nuestras redes sociales, se van a los que, los que han estado, durante estos 10 años, siempre ahí, siempre apoyando, en cualquiera de nuestros proyectos, van a estar aquí todos, vienen muchos, de otras ciudades, de la República Mexicana, y vienen otros, de otros países, vienen de Estados Unidos, vienen de Guatemala, hay un chavo que viene de Alemania, cosa que me parece, bueno, él originalmente, vivía en Inmérica, como lo conocimos, y se mudó a Alemania, y viene, para esta noche, entonces, no te imaginas, es una noche muy, muy especial para nosotros. Ahorita aquí afuera, estaba, una, Mónica, una chavita, que nos ha seguido, desde yo creo que hace, muchos años, y no tenía, como entrar, que no confirmó, que no sé qué, que no sé qué, cuando, y por supuesto, que Mónica, va a estar aquí, con nosotros, con sus fans, este, saliendo del teatro, ahora pegado, también me encontré, algo, 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 es un fan, de toda la vida, que, pues, nos ayudó a crear, el primer, este, club de fans, que he sentido sus puestos, y por supuesto, toda esa gente, es la más importante, para nosotros, y para que nos ayude, a, a pasar, de boca en boca, todo esto nuevo, que vamos a ofrecer, a toda la gente. A poco más de, de diez años. La fecha oficial, bueno, la fecha está, no sé, la fecha de ciclo, es como mediados de abril, después de semana santa, y, va a incluir, 18 temas, los dos tres dineritos, más cinco, de la sociedad, por favor. Hay que ver cuál, todo, el concepto completo. Con muchas ganas, con mucha ayuda, con mucho apoyo. Hasta ahorita, la verdad, he estado bien, confundido, en la preparación, en el concierto, y en los detalles, en la grabación, de los temas, y todo eso, pero, a partir de mañana, ya, ya me dedico, aquí en la boda. Ya ni te digas, llevaba ya mucho tiempo, estaba en este momento, y ya que llegó, no sé qué aclar, no sé ni por dónde empezar, y estuve platicando, con una amiga, que se acaba de casar, y bueno, nada más de ver, la carpeta, que me enseñó, con todos los proveedores, y todas las decisiones, que hay que tomar, y todo lo que hay que tomar en cuenta, casi, casi lo voy a pasar, porque si es, pues es mucho, pero emocionalmente, estoy muy acompañada, muy acogida, ayunada por mis hermanas, mi mamá, la familia, la familia, todo, no. ¿Ya tienes el vestido? No, no, estoy como nerviosa. No, todavía no lo tengo, ya, ya hice una prueba, pero no, todavía no lo tengo. Como dicen, que a lo largo de, este tiempo de separación, y todo, ha evolucionado la música, ¿no? ¿Ustedes qué propuesta, van a manejar, en este día, supuestamente, porque a la gente, que nos gusta, su música, no hay problema, pero para la gente nueva, la gente que, tiene otro tipo, mejor de música, ¿cómo van a manejar, el público? Sonido es más fuerte, sonido, poderoso, el, los, los arreglos que están, desde los hits, como fiesta, amor de papel, donde están, eternamente, tienen, muy, muy, muy fuerte, el, se, 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 recuerda, por supuesto, como, y, son, sonido, lo veo muy nuevo, los arreglos, por supuesto, conservamos la misma estructura, que tiene, una balada, y, la estructura que tiene, el, que tenía fiesta, que tenía historias de amor, y todo, porque eso, la gente lo quiere, seguir escuchando, ¿no? Pero definitivamente, los arreglos, son nuevos, y súper poderosos. No van a cambiar la esencia, de sentido supuesto. No, no, la esencia se mantiene, eh, creo que es importante, en fin sea, los, los fans van a estar esperando, lo que siempre han escuchado, de este cierto puesto, obviamente, obviamente actualizado, obviamente renovado, pero la esencia, la esencia permanece. Exactamente, y, la, la gente que, la gente nueva, eh, quizá, tú le preguntas a un, a un chavo de 15 años, o una niña de 17 años, oye, ¿es mejor en el sentido supuesto? Igual, ustedes dicen que no, porque no son fans, que crecieron por nosotros, pero por supuesto, ubican a Alessandra, por separado, y me ubican a mí, y ya sea como, pues, la academia, como, este, las diferencias musicales, etcétera, igual. Los primeros, los he pegado, ¿no? Ya lo puedo ver, está muy chistioso, para que la vayan a ver. ¿Qué es lo que pasó a, a un chavo de los teclados, por favor, ¿qué pasó a los teclados, de la última vez? Mira, hay muchas cosas, eh, cada vez que voy a hacer, desde que, toco, eh, cualquier, eh, concierto, ¿no? Importante, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, para, para tocar, y sobre todo, para dar el concepto, el, para poder, ser parte, de los teclados, y acompañar la voz de Ale, este, hacer algunas, o se te notaba abajo, acompañando los coros, eh, en los sintetizadores, pues, la, es, 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 que uso, cuando toco con sintetizadores, que cuando toco con piano acústico, aquí, eh, vamos a tener las dos, las, las, los sistemas, entonces, sí me tengo que preparar, para, para tocar con tecla, digamos, rígida, eh, con, con el peso que tiene el piano, y, pasar, eh, a la tecla suave, de tecla uno, en cuestión sonidos, son sonidos nuevos, y, y, te digo que los arreglos están, eh, muy actuales, y, una base muy bolosa. ¿Puedo, la fotografía actual, y, en el piano, que está muy agregado? Sí, sí, va a haber, nos están acompañando cuatro bailarines, dos chavos y dos chavas, eh, el vestuario está a cargo de, que, desde allá, muchos años trabajando contigo, y creo que también, formó parte de los tiempos opuestos, al final de, de, de nuestra, de nuestra, primera etapa, que es la humana, y, a ver, cuando bailarines, va a haber, por varios cambios de, de, de ropa, en mí, van a haber, como variaciones, eh, no soy, el tipo de artista que está, que haga muchos cambios, o que me, que esté entrando, saliendo del escenario, procuro hacernos, lo más, eh, sencillos, posible, para mudar dentro del, del escenario, o incluso, nada más, salir un poquito, hacer pequeños cambios, para que se vean, y que sean llamativos, que se vean bonitos, pero, a ver, si no hay cambios de ropa, y, todo más, a ver, nosotros también, que es lo que está.